¡Gracias por ver el video! Con tantas niñas, ahora sí con el semillero del nado sincronizado, lo que va a venir en unos años a suplir a nosotras al final y que seguramente de aquí saldrán talentos muy grandes, entonces me siento feliz, lista para Tokio, entrenando muchísimo, ya se acerca la fecha, así que la emoción pues no la puedo contener. Sin lugar a dudas, cada Juegos Olímpicos son especiales, seguramente estos terceros te van a saber muy bien. Hay un montón de cosas en torno a los Juegos Olímpicos, en torno a esta situación, pero me parece que ustedes de la enfermedad del coronavirus, ¿cómo lo han tomado ustedes? ¿Cómo se están concentrando? Pues la verdad es que hasta que no haya algo definido, nosotras no vamos a alertarnos. Yo creo que sí es una situación mundial que a todos nos tiene preocupados, pero hasta que no sea una decisión, nosotras seguimos enfocadas. La verdad es que nada nos distrae, nuestro objetivo está claro y cuando tienes claro el objetivo, tienes clara la meta, las distracciones que lleguen no van a importar. Entonces, todo lo que está fuera de nosotros, ahora sí que no nos destantea, no nos mueve. Yo, el equipo y yo, junto con Nadia, estamos entrenando a tope y listos para tener este ciclo, para buscar la clasificación olímpica con el equipo también. Oye, finalmente, te ha tocado, hablando de Joana, te ha tocado hacer duetos con muchas parejas. Hemos visto cómo no solamente se llevan dentro del agua, sino también fuera del agua. ¿Cómo se han integrado Joana y tú? Ella siendo una atleta muy técnica, muy fuerte, pero que también es una atleta que tiene una chispa muy interesante, muy agradable. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se han interactuado? Muy bien, la verdad es que la amistad con Joana ha sido una sorpresa muy linda. Éramos compañeras y el hecho de ahora convertirnos en dueto, tener que experimentar también esa parte de, bueno, de convivir solo unas horas a estar 24 horas con ella, ha sido un reto, tanto para las dos, pero la verdad es que nos llevamos increíble. A Joana la quiero muchísimo. Se ha convertido en mi compañera, en mi confidente, en mi amiga, a la que le cuento todo. Bromeamos porque no hay un secreto que nos tengamos, o sea, todos lo tenemos que decir y esa comunicación se siente dentro del agua. Es muy fácil trabajar con Joana y me siento feliz de poder cumplir un tercer ciclo olímpico de la mano de ella. Como dices, con su entusiasmo a mí me inyecta esa energía todos los días. Muy bien, pues Nuria, de parte de Synchro MX, de parte de nuestros amigos de Azúcar de Caña, desearte que sean unos Juegos Olímpicos muy exitosos, que los disfrutes muchísimo y como siempre vamos a estar ahí atrás de ustedes siguiendo cada paso que dan en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias Armando, gracias a toda la comunidad de Synchro MX y a Azúcar de Caña por apoyar este bello deporte y que sigan viéndonos por medio de Synchro MX, todas nuestras competencias y noticias. Gracias por ver el video.